En este momento hay seis internados en el Centro de Salud Pública y se espera que las intervenciones quirúrgicas lleguen a la veredad. Esto lo está informando esta mañana el observador. Por otra parte, el resto de la logística ya está en funcionamiento, tanto hemoterapia como el sector de laboratorio. El edificio busca descongestionar. El Hospital Maciel contará con emergencia, bloc quirúrgico, farmacia 24 horas y una base de salida del SAME 105. Vamos a estar hablando de este y otros asuntos vinculados a ASI y para eso recibimos a su presidente, Leonardo Cipriani. Bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Hacía tiempo que no conversábamos. Hablemos de lo que yo decía. El Hospital del Cerro se ha comentado muchísimo en estos días. Era un compromiso de campaña del propio presidente de la República. Explica qué es lo que viene a solucionar el Hospital del Cerro a partir de ahora. Bueno, el Hospital del Cerro que ya está en funcionamiento. Te cuento, hoy ya tiene pacientes internados, como dijiste. Empezamos el día sábado a internar y hoy ya empieza la actividad quirúrgica. Ya hay pacientes de coordinación, que hay coordinados, pacientes del cerro que se tienen que operar y comienza también la guardia. en el sentido que ya fuimos probando todos los sectores y estábamos para arrancar. Ese es un hospital muy importante, por algo fue un compromiso político del presidente y que ha cumplido, en el sentido que es una zona que necesita un hospital. Necesita un hospital por el número de usuarios que nosotros tenemos. Directo en el cerro tenemos en el orden de los 65.000 y en la zona aledaña tenemos unos 80.000. Si nosotros vemos ASA en conjunto, en Montevideo, tenemos en el orden de los 410.000 usuarios. O sea que tenés un 30 y pico por ciento que viven en esa zona y donde solo tenías un desarrollo de un primer nivel de atención. Primer nivel de atención para que la gente lo entienda. Las policlínicas. Las policlínicas. Y que das la atención básica de pediatra, ¿verdad? Médico de medicina general, ginecólogo y un cirujano para que atienda. Nosotros consideramos importante potenciar esa puerta del cerro. La puerta del cerro, la emergencia del cerro, es la emergencia que más pacientes ve de ASA. Ve en el orden de los 230, 250 pacientes por día. ¿Verdad? Con todo tipo de patología. Y bueno, y este hospital que comienza como un hospital de segundo nivel de atención, ¿verdad? No tiene obviamente las características del hospital Maciel. Esas características las tienen muy pocos hospitales en el país. El tercer nivel de atención es CTI. El tercer nivel de atención. No solo CTI. CTI, angiógrafo, tomógrafo. Y bueno, y nosotros ahora comenzamos con este hospital de segundo nivel para hacer internaciones médicas y quirúrgicas con dos bloques quirúrgicos que va a permitir tener cirujano de guardia, obviamente con anestesista y todo. Le agregamos ginecólogo, porque podés tener, más allá de que no es un hospital para tener los partos allí, pero podés tener alguno en situación de riesgo que viene o, y también aparte el ginecólogo, sirve para ayudar a operar al cirujano. O sea que vamos solucionando más temas. Y esto va a descongestionar. Mirá, nosotros precisamos camas. Nosotros en ASA estamos precisando más camas. Acá estamos incorporando 30 camas más. 30 camas que se las vamos a descongestionar al hospital Maciel. Cirugías que le vamos a descongestionar al hospital Maciel. Y obviamente resolución de pacientes. Pensemos cuando uno tiene internado a alguien, por más allá que en Montevideo todo es cerca, pero lo que implica cuando uno tiene, ¿verdad? Y es un hospital que, acordate de lo que te digo hoy, es un hospital que va a crecer. Va a tener que crecer solo. ¿Qué quiere decir eso? Claro, mirá, vos nosotros cuando en la administración de salud vos planificás, ejecutás y evaluás. Y cuando evaluás vas a seguir planificando. Ahora vamos a verlo en la marcha. Pero vas a ver que el próximo directorio que tenga ASA, lo más probable es que le tenga que agregar camas a ese hospital. Ojalá sea así. Capaz que da que estas 30 camas, que son 26 de moderado y las 4 de recuperación, si las direcciones son buenas, es un hospital que mueve mucho. ¿Qué operaciones son las que se pueden hacer? Mirá, ahí vas a hacer las que no te requieran, si son coordinadas, las que vos después posteriormente no te requieran un CTI, pero por ejemplo vesículas, sarnias, lo que son varices, apéndices. Viene un paciente baleado. Cuando se dice sí, que hay que... Digo, el cirujano hace una laparotomía, que es cuando abre para ver. Un paciente que tenga a veces un politraumatismo, de repente hay que abrirlo porque tiene un problema a veces de alguna hemorragia interna o tiene algún sangrado que hay que parar. O sea que va a resolver mucho. Le estamos agregando un tomógrafo. No quisimos esperar. De hecho, nosotros el 31 de octubre cerró la licitación del tomógrafo. Digo, previo a todo esto, cuando salieron el tema de que se hablaba si el tomógrafo sí, tomógrafo no. ¿Cuándo llega ese tomógrafo? Mirá, ese tomógrafo yo espero tenerlo en el primer semestre. Yo esperaría en el primer trimestre del año que viene. Viste que todo esto a veces puede demorarse. Pero apenas Estellas es un equipo a instalar. ¿Y qué porcentaje de operaciones se pueden hacer sin que exista un tomógrafo? Una cantidad. Porque ese había sido un tema de discusión. Mirá, te voy a contar una cosa. El Hospital de las Piedras no tiene tomógrafo y está operando desde el año 90 y pico ahora. Mira, el CTI del Hospital de las Piedras lo hicimos nosotros hace menos de dos años. Lo inauguramos nosotros, siempre, no tú. Y siempre el Hospital de las Piedras operó accidentado, hizo todo tipo de cirugías. De hecho, te lo hago al revés. Los tomógrafos en los hospitales de hace son muy pocos. Solo tiene Tacuarembó, Maldonado, porque nosotros le pusimos, no tenía, y Maldonado siempre realizó todo tipo de cirugías, y Artigas. Ah, y tengo uno en Trinidad. El resto de los hospitales que tenemos, 45, digo, no, los de Montevideo sí, no tienen tomógrafo. No es algo que vos, digo, te limite específicamente. Sí lo consideramos importante. Ojo, no te estoy diciendo que no. Sí lo consideramos importante. Por eso lo vamos a poner. Además, estamos trabajando con el Hospital Maciel, de que el mismo Centro de Imagenología, por lo que este al ser un hospital inteligente, que está todo cableado por fibra óptica, tiene buenos sistemas, digo, son modernos, poder leer la tomografía desde el médico que lo tengo en el Maciel. O sea, que tener un técnico y este médico que vaya leyendo. O sea, que por ahí, Dios, es un hospital que va a tener que ir creciendo por lo que pensamos, solo por sus características, y es muy importante para la población, más que necesario. Y bueno, iremos evaluándolo. Pregunto esto, perdón, porque una de las discusiones que se va en este sentido era, es un hospital que va a descongestionar, que está en una zona en la que muchas veces pueden llegar personas baleadas o accidentadas en las rutas, para las que sí un tomógrafo sería necesario para poder atenderlos correctamente. Entonces, ahí estaba un poco la discusión de la necesidad de que existiera, ¿no? Ese tomógrafo lo antes posible. Tampoco es así. Y te explico por qué, porque vos también lo trasladás. Te lo vuelvo así con las piedras. Las piedras están sobre una población enorme, que tiene también características de todo tipo, que tenemos la ruta 5 que yo soy de las piedras. Sí. Y pasa, y tampoco, digo, no te limita, es mejor tenerlo. Y ojalá uno pueda poner un tomógrafo en cada hospital, ¿verdad? Pero, digo, el cerro lo va a tener, lo va a tener, y mira que está pensado previo a todo esto, te digo, ya cerró la licitación el 31 de octubre. ¿Qué pasó con los anestesistas? Que en un momento no había cargos, o no había postulantes para ocupar los cargos, se habló incluso de traer argentinos. ¿Qué pasó? Sí pasó, llegamos a un buen acuerdo. Mirá, en el sentido de empezamos a hacer los llamados, no se nos presentó nadie, hicimos dos llamados que nadie se presentó, y ahí empezamos a manejar la posibilidad. No empezamos, empezamos a trabajar para traer argentinos. De hecho, tenemos 14 anestesistas argentinos que pueden estar viniendo en breve ya para empezar a trabajar. ¿Ahí en el cerro o en general? En general. Sí, sí, estamos precisando, estamos necesitando nosotros anestesistas en muchos lugares del interior, y bueno, tuvimos una reunión con la Sociedad de Anestesia, el doctor Reta y todo el equipo, y contemplamos una serie de puntos, digo, que son normales, y conseguimos. Ya de hecho tenemos nosotros, mirá, ayer me revisaron, y ya hay como 14, 15 anestesistas, o sea que ya se entran a cubrir bien para lo que tenemos para la población del cerro. ¿Y no entendieron de los argentinos? Hubo un llamado de interesados en la Argentina, se anotó gente, se los evaluó, y hay ya 14 que podrían ser llamados. ¿Ninguno fue llamado por ahora? No, porque tienen que terminar un curso, tienen que hacer salud pública y un curso de medicina legal, que eso ya arreglamos con la Universidad de la República, para que ellos puedan tener rápido la revalidación del título. Tenemos que cumplir todo, ¿no? Todo lo que se necesita. Que consideramos muy importante eso. Vos ponete a mirar, yo en Colonia, a mí me faltan, hay algún fin de semana que siempre me falta anestesista, en San José me falta anestesista, en Paso de los Tor, digo, en Rivera, ahora pudimos solucionar con un cubano que se instaló, pero digo, siempre tenés faltante a nivel de anestesia, que, ojo, esto no es para que vengan a competir con los uruguayos y nosotros pensar en pagar menos, es ir buscando soluciones, ¿verdad? ¿Y por qué no? De uno como gestor. ¿Por qué estaría mal que vengan anestesistas y informados a competir con los anestesistas uruguayos que por lo visto son pocos y tampoco es que estén teniendo problemas de trabajo, ¿no? Yo no lo quiero ver como competencia. Precisamos apoyar. Digo, en el sentido que donde no tengo cubierto, yo tengo que tener cubierto. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos una gestión de salud que gira en torno al paciente, siempre lo decimos. Eso puede parecer muy metafórico, o sea, gira en torno al paciente. No. ¿Cómo es mi objetivo? ¿Cómo tenemos que trabajar? Para resolverle el problema al paciente de ACE. Al paciente no le interesa si el anestesista es argentino, es uruguayo, si es tercerizado, si es rubro cero. Interesa que tenga un anestesista, un cirujano, un médico. Eso es lo que nosotros tenemos que resolverle el problema al paciente. Por eso me lo preguntaba, ¿por qué sería malo que estos anestesistas argentinos terminen efectivamente trabajando y cubriéndose lugares donde los anestesistas uruguayos o no hay porque no tienen las horas o porque no les convienen las condiciones que están establecidas? Sí. Hay los acuerdos que llegaron para que los anestesistas uruguayos terminaran efectivamente anotándose ese tema que parece haberse solucionado en vías de solución. ¿Cuáles fueron? No, mirá, fueron aclarar... Fue conversación. Fue conversación con ellos. Había puntos que, aunque te pesca mentira, ¿dónde dejar el auto en la noche? Digo, obviamente el hospital tiene un estacionamiento para el equipo médico que va. Explicarles lo que iba a realizar el hospital. Yo creo que hay mucha... Nunca me sale la palabra. Estigmatización sobre la gente que habita en el cerro y no es que uno va a ir a un lugar donde vamos a tener... Aunque existen esos problemas. Pero, digo, uno no los está. Pero que es un hospital de características H2 de un hospital normal. Lo que pasa es que yo entiendo hasta cierto punto que si alguien está radicado en Montevideo irse a radicar a Rivera donde... No por tener nada en contra de la ciudad de Rivera, pero sí por... Si tiene la familia, los hijos estudian acá. En fin, implica toda una serie de decisiones que no todo el mundo está en condiciones de tomar. Eso lo entiendo. Ahora, no ir a atender al cerro... Me parece que hay algo que no está funcionando. Y tener problemas en Colonia, que estás a 140 kilómetros de acá, una ciudad preciosa, que uno puede ir en el ómnibus y venir si querés. Digo, a veces en minas tenemos también a veces problemas con temas, con cargos de algún anestesista, ¿no? O sea que va a ser importante igual el apoyo este que nosotros... y esto que... Bueno, este proceso que han iniciado con anestesistas argentinos que podrían suplir de estos lugares, ¿se puede hacer con otras especialidades? Porque faltan otras especialidades. Sí, estamos pensando... Nosotros, por ejemplo, yo tengo ahora el tema de psiquiatría. Nosotros en psiquiatría generamos 161 cargos de funciones de alta dedicación. 161 generamos. Habían solo 5 antes de que nosotros ingresáramos, ¿verdad? Eso quiere decir que le das más horas al médico y le pagás igual que en el sector privado. 1.521 pesos por hora. Cuando antes cobraban 600, ¿verdad? Si no están por este régimen. Es muy buen sueldo y a mí también me pasa. Tenemos pila de llamados abiertos, más allá de que tenemos un número importante, tenemos muchos llamados abiertos que no los podemos completar. Colonia es otro ejemplo en el cual, y son sueldos más que interesantes, ¿no? 1.521 pesos por hora y te podemos dar 40, 48 horas semanales. Vamos a hacer la cuenta cuánto puede ser el sueldo. ¿Y en el hospital del Cerro hay psiquiatras? En el hospital del Cerro maneja... No, ahí tiene la red de atención primaria, el hospital no. El hospital no tiene cargo de psiquiatra. No me acuerdo a nivel del policlínico si ahí tiene que haberse alguno. ¿Y las especialidades están todas cubiertas? Sí, las especialidades del hospital, sí. Ahora tenemos un llamado para pediatras, ¿verdad? Y estamos trabajando con el sindicato médico por la función, si tiene que ser por cargo de alta dedicación o cargo simple, que ya estuve a hacer una primera reunión con el sindicato médico. Hoy vamos a tener una reunión importante en el cual vamos a definir cómo entrarían esos funcionarios. Ya hay pediatras en el Cerro, ¿no? Desde el 2014, cuando Mujica amplía la emergencia que le hace nueva, incorpora a los pediatras que ya están trabajando. Ya hay un grupo de pediatras importante. Ya vamos a volver al foco de la entrevista, pero este es un tema que he hecho, conversamos con el nuevo presidente del sindicato médico del Uruguay en su momento. ¿Cómo ve usted este tema de problemas en la oferta de especialidades médicas? Algo que, de alguna forma, y usted corríjame, porque yo puedo, por ignorancia, cometer errores, se regula desde las propias cátedras con la cantidad de ingresos que se hacen para los internados, para los posgrados, etcétera, y que eso termina repercutiendo en la oferta, termina repercutiendo en la capacidad de negociación con los prestadores de salud para establecer y para fijar las condiciones de trabajo en la medida de que es un conocimiento que está en pocas manos y que la población lo necesita. Estamos hablando psiquiatras, anestesistas, o sea, son lugares o roles vitales para una sociedad. ¿Hay algo para hacer en ese tema? Mirá, lo que decís es una realidad. No estoy descubriendo la pólvora, es algo que se tiene de hace muchísimo tiempo. Exacto, no lo tiene solo este problema, se lo tiene el sector privado también. de cómo se instala, a veces uno ve los números de especialistas y si los comparás con el resto de la región pues estamos bien. Pero tenés un tema de distribución, de cómo lo distribuimos. Esto obviamente es un tema de la Universidad de la República que tiene que trabajarlo, o ver si hay que hacer rotaciones, aunque se me enoje alguno, pero si hay que hacer rotaciones obligatorias. Vos estás haciendo la residencia de psiquiatría y te recibís y tenés que ir de repente a Rivera, a Artigas, hay que viajar, poner en el contrato por tanto tiempo cuando estás estudiando que estás resolviendo muchísimos problemas. Y también otra cosa, hay que formar mejor el primer nivel de atención, el médico de medicina general, los médicos que atienden en el primer nivel de atención. Nosotros ahora estamos haciendo cursos que empiezan la semana que viene, que lo estamos haciendo en conjunto con el Ministerio de Salud Público y la OPS que nos está ayudando, que es de formación a los médicos del primer nivel en temas de psiquiatría. Yo estuve evaluando una cantidad de pases y hay por depresiones menores, que es cuando se corrige muy fácil, por algún tipo de insomnio. Hay mucha derivación extremadamente en el cual el médico del primer nivel de atención lo tiene que resolver y eso pasa con mucha especialidad. O sea que hay que formar un poco más el primer nivel de atención y esto. Y el tema que estamos usando ahora en ACE que ya lo estamos desarrollando, ahora hicimos un plan piloto en Río Negro que fue muy bueno, en San Javier, tenemos en Artigas y vamos a poner 27 puntos es el tema de la telemedicina. La telemedicina que no te imagines una computadora del médico hablando T o por el celular, son equipos que son como consultorios que tienen estetoscopios, dermatoscopios, los aparatos para que le vean el oído, el otoscopio, en el cual vos tenés el médico de este lado, del primer nivel, con la especialidad por ejemplo de otorrino de otro que agarra y le dice a ver, mostrame el oído, le pone el oído, se ve y ahí se resuelve el paciente. Eso es un ganar-ganar en varios aspectos. Resolves el problema y lo que aprende el médico de medicina general del primer nivel que está del otro lado, porque lo que aprendes es de todo, yo que soy médico y me encanta la medicina y hago primer nivel de atención, ahora no puedo hacerlo por este cargo, pero ya está el momento que entré en este cargo, lo que podés actualizarte, aprender, no tiene nombre, o sea que vas formando y capacitando al médico. Pero eso necesita un consultorio especial por lo que entiendo. Mirá, son unos equipos que están formidables, me los donó el OPS, me donó 27 y después hay 27 más que nos vinieron, o sea que vamos a poder tener un impacto importante, estamos probando porque vos tenés que generar la consulta del especialista en el otro lado, pero mirá, ya estamos trabajando con reumatología, estamos trabajando con psiquiatría infantil, yo fui cuando se hizo la prueba en Baltasar Brun en Artigas y es formidable y hay una cantidad de gurises que ya están en tratamiento con el psiquiatra infantil, ¿verdad? y ahí es verlo, y están con el psicólogo de la localidad ahí atendiendo, o sea que eso va a ser, tienen un nivel de definición muy alto, por suerte Uruguay con la instalación esta 5G que tiene permite ser muy rápido prácticamente en tiempo real, o sea que es una herramienta que va a descongestionar mucho, no es cara, hay que planificarla. ¿Dónde están esos 50 o 27? Sí, estamos estudiando, mira, primero vamos a poner más en el norte, ¿verdad? Y también tenemos una serie hacia aquí, pero porque donde más deficiencia tenés es en el norte, yo tengo al doctor Estrossi, que es el director del primer nivel de atención, que ya están trabajando y en conjunto con OPS, ¿no? Porque esto OPS está haciendo los proyectos de OPS del 23 a los 5 años que tienen, uno de ellos es esto, de agarrar la telemedicina y obviamente nosotros cuando vimos que estaba eso, lo fuimos a agarrar, ¿no? Porque es una solución rápida que uno tiene. Le cambio brevemente de tema, ayer se aprobó en el Parlamento finalmente el proyecto de ley que, bueno, garantiza los adeudos a los trabajadores de Casa de Galicia, está el asunto de la bolsa de trabajo que queda también establecida en el proyecto de ley y en ese sentido me gustaría preguntarle si ya tienen previsto ACE, ¿cómo va a contratar o cuántos médicos va a contratar de todos los que quedaron en distintas condiciones de trabajo o funcionarios sin trabajo también? Lo que tengo entendido es un, hay un grupo como de 500 funcionarios, un grupo importante, 400 y pico, que la mayoría son administrativos y gente de mantenimiento y hay 30 y pico de médicos. Nosotros nos fijamos si había enfermeros y todas esas cuestiones porque es importante, ¿no? Y lo que se hace va a ser obviamente cumplir con la ley. La comisión de apoyo de ACE, que es la que contrata cuando tiene que contratar rápido, antes de contratar a alguien va a haber esa grilla, si estás precisando un administrativo, un técnico de registro médico, ya lo pedís de esa lista. Digo, eso tenemos que cumplirlo. De hecho, hay que mandar una declaración jurada en forma mensual, o sea, que vamos a comenzarlo a trabajar, para cuando servicios vayan necesitando poderlos incorporar, ¿no? ¿Estás de acuerdo con ese proyecto de ley? Sí, claro. A mí me consultaron previo y no podíamos, como se era al principio, de querer ponerlos obligatoriamente a trabajar en el sentido que es un número muy importante, 500 funcionarios, que la institución no los necesitaría, ¿no? O sea, que estarías pagando algo porque no estarías necesitando, lo cual está mal porque estás manejando fondos públicos. Pero sí, sí, yo lo veo bien y que cuando se vaya precisando un funcionario con las características y está allí, que puede ingresar. Un tema que tenía previsto consultarle... Lo que veo mal de ahí es que cuando... Perdóname. No, 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 perdóname. Adelante. Es que, ¿viste que trabajan de la FUS, hicieron una comisión que están del Ministerio de la FUS? La Federación de Funcionarios de Salud Pública tendría que estar en esa comisión porque son gente que si en caso ingresaron ingresar en la Administración Pública, que lo tiene que manejar cremialmente la Federación. Digo, perdón. Está bien, todo. Bien. Un tema que quería consultarle porque lo hemos hablado en otras visitas que nos ha hecho era el tema de cómo ha evolucionado el abastecimiento de medicamentos que ha dado bastante que hablar en este periodo. Casualmente, antes de comenzar la entrevista, cuando anunciamos que venía, empezaron a llegar algunos mensajes en ese sentido. Comento uno en particular, alguien que tiene a la madre con esquizofrenia y hace tiempo que vienen sufriendo la falta de medicación para atenderla. Fueron a consultar por IASEPAM, no tenía, recientemente, cuando preguntan si había en algún otro centro, le responden que no, que hace dos semanas que no hay en los RAP y también me pasa una lista de medicamentos y otras drogas que no hay. ¿Cómo ha evolucionado? ¿De acá de Montevideo? No me pasa el dato. Sí, entiendo que sí. Sí, en Ciudad de la Costa lo mismo. No, si Ciudad de la Costa la abastecemos por la RAP de Montevideo. No, digo, no lo tengo como que exista. Donde sí tuvimos una serie de problemas para medicamentos fue en el Instituto Nacional de Reumatología que lo estamos corrigiendo ahora. Se consumió la plata antes que tiene el centro en el gasto de medicamentos que ahora ya lo vimos con la gerencia administrativa y lo que tienen que arreglar es darle refuerzo de plata. Ahí es donde lo tenía identificado y como te digo, ya para puntos de acción. Nosotros, a nivel de medicamentos, la compra es histórica, ¿está? De 2.700 millones a 4.600 millones es lo que estamos invirtiendo y es histórica la entrega en unidades. Estamos arriba de... No me acuerdo si era... Dice que es histórica es récord. Es récord, pero ojo, pero no medida por nosotros la Asociación de Laboratorios Nacionales poder ver el número. Pero se entregaban 183. 180 millones. Mirá, de eso, ya viste que los números, perdona. Y aumentamos como un 20%, casi un 20%, un poco menos fue, la entrega en unidades, en cajitas de medicamentos para el mismo número de consultas. Y cuando ves el número de recetas por paciente, porque acá vos no tenés que hacer ese cálculo, a veces te quieren hacer trampita cuando te piden datos, vos no lo tenés que ver por número de usuario, tenés que verlo por consultas que hacés, porque el paciente se lleva medicamentos por consulta. Siempre has entregado 3,2 recetas por consulta y nosotros estamos como en 3,8, casi 4, ¿verdad? Y cuando uno ve la dispensación real de fármacos es lo que te digo que rompió récord. Ahora estamos... La dispensación real, o sea, la entrega en ventanilla. ¿Qué problema podemos tener? No lo dudo, como te digo, en el Instituto de Reumatología y le aviso ya a la población que estamos trabajando ese tema porque hay que resolverlo ahora. Digo, pues ya está y es más, en esta semana se trató. Estamos unificando el sistema informático que yo ya lo pensaba tener pronto. Vieron que estas cosas demoran y ya se tiene 900 puntos de atención. Pero la lectura, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es que este problema existió siempre y ahora la gente se encuentra con este problema que no es muy distinto a lo que pasaba antes más allá de que se está distorsionando más? No, 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 se mejoró. Y te digo más, pero me cambiamos 180 grados ya. En hace no tenías un Bademecum. Yo médico te quería recetar algo y te lo recetaba. De hecho, el Pradaxa era, no lo podía decir el nombre, era un fármaco que no está en ninguna institución y hace era el tercer artículo en salida. ¿Verdad? O sea que cada médico recetaba lo que diría. Hicimos el Bademecum. Mucha gente a veces ve eso como un problema de faltante del medicamento. Porque yo antes tomaba este medicamento pero ahora tengo que tomar este otro. Porque este otro es el que me sirve. Cuando se hacen los Bademecum, no se hacen por un sistema económico ni por nada. Se hacen desde el punto de vista técnico, médico, ¿verdad? Y avalado por el Ministerio de Salud Pública que es quien rige esto con el formulario terapéutico de medicamentos. Hicimos el Bademecum. Estamos haciendo el sistema informático que a mí me va a permitir el control desde que el médico hace la receta porque es electrónico hasta que el paciente se la lleva. Y eso ya te lo baja del stock. Y yo sé que en tranquera voy a tener 40 cajas de un fármaco en el hospital del cerro doscientas en el otro trescientas y que de repente en las piedras me faltan. O sea, ¿qué me va a permitir? Que yo del cerro lleve para las piedras. Porque haces una sola. Ese concepto errado, eso es lo que hay que entrar. Pero lo que pasa es que tenemos que tener información. Una institución como la nuestra llegó, yo entré y quemamos 250 kilos de pastillas porque estaban vencidos y nadie se había dado cuenta. 250 kilos de pastillitas son camiones de medicamentos. Usted separe una pastilla y la pesa a completar una nueva elbecia quemó 143 kilos. Nueva elbecia. Y así te puedo ir nombrando. ¿Qué pasa? Porque no hay un sistema de control que ahora sí lo estamos teniendo. Pero no hay hoy todavía. No, sí, sí, sí. Es muchísimo el que hay. Ya se mejoró mucho. Todos los químicos se están trabajando muy profesionalmente. El sistema se está implementando en cada uno de los lugares. Tenemos equipos que van... Viste que poner un sistema nuevo en un lugar te lleva a sus... hay que acomodar el cuerpo. El paciente sabe que tiene que esperar que tener otro tiempo. Y en los lugares que ya los fuimos instalando que mirá, ya hay mucho en Montevideo, está en Canelones y están saliendo para otros lugares. Está pronto. Nosotros... El informático... Y todo hecho por informáticos de ACE con las gerencias de ACE. No gastamos mucho... ¿Y cuáles son las responsabilidades? Porque los hospitales tienen directores, tienen personas responsables de cada una de las áreas. ¿Qué pasa cuando pasa una situación como esta? Sí, no, nosotros esto lo hemos trabajado con todo y generamos una dirección de medicamentos. No teníamos dirección de medicamentos. Sos el principal comprador de medicamentos del país. Pero se le estaba dando a la gente medicamentos vencidos. No, eso no. Ojo, eso no. Siempre se entregaron medicamentos. Eran medicamentos que tenías guardados. ¿Me entendés? Vos auditamos historia clínica que ahora lo empezamos a hacer y este sistema lo va a permitir. Pacientes que se llevaban 30 fármacos, 11 fármacos, es un disparate. Digo, eso es una polifarmacia, se llama. Médicamente está mal. No quiero decir si el paciente lo llevaba para hacer otro uso, pero está mal. Se entregaban los medicamentos en artigas, en pilas de lugares. Venía el paciente a la policlínica y se llevaba los remedios para los seis meses. Pero vos de repente... ¿Qué problema tenés? La señora de repente lo dejaba en la cocina, el rayo del sol, el medicamento pierde el efecto o la presión no te la reguló o no te reguló tu patología y ibas al médico y te lo cambiaba y vos esas cajas las tirabas después. ¿Me entendés? Digo, había mucho derroche por falta de un manejo profesional en el tema del medicamento que por suerte estamos corrigiéndolo y estamos trabajando con la dirección que generamos. Es una dirección muy comprometida y bueno, y obviamente con apoyo que pusimos. Nosotros inclusive ahora, mirá, en el día de ayer hicimos una reserva, ¿se acuerdan que nace siempre el histórico si uno lo mira para atrás? El cómo te quedás sin medicamento sobre septiembre. Nosotros hicimos refuerzos económicos de plata y ahora en el día de ayer hicimos un refuerzo bastante importante ¿verdad? para esto que nos queda del año porque en enero aumenta el presupuesto nuevo ¿verdad? Para esto que nos queda del año que tiene que cubrir ya lo estuvimos viendo con el gerente administrativo cómo hicimos un refuerzo para esta parte. Estaba pensando en medicamentos del tipo para personas diabéticas para personas con problemas del corazón psicofármacos ¿podemos asegurar que nace hoy cualquier persona que necesite un medicamento de este tipo que realmente son que le cambian la vida ¿los tiene? Paula, te lo hago al revés la gente se me muere si yo no hago eso sería caótico digo, tendría descompensadas las puertas de emergencia tendría si una insuficiencia cardíaca si un día no toma el medicamento lo tengo internado a los tres días y con qué digo, eso es lo que hay digo, lo que hay que pensar yo creo no te digo que esté todo maravilla porque no esto te lleva y en la salud en Colonia Nicoliches que no había Diasepam me pasan el comprobante de hecho en Colonia Nicoliches que no había Diasepam y hay que ver ahora voy a llamar al de la rap a ver qué pasó y acá le sumo otro en el cerro y barrio Maracaná Rubi Fein sí, tenés digo, no, no sí, sí, sí digo, Rubi Fein digo, bien pero debería haber sí, claro pero es lo que te digo vos tenés voy a ver con la radio atención primaria este tipo de cuestión perdón por eso pero también hay todo un folclore que no sé hasta qué punto es verdad de gente que saca como usted decía de más para luego vender en las ferias y también de funcionarios eso ¿hay controles sobre eso? y es lo que te digo que nos va a permitir el sistema informático pero todavía no está pero escuchá si yo quiero saber cuántas cajas tengo ahora de amoxidal tengo que llamar a 600 puntos de atención que tenemos que vos me decís yo tengo 5 yo tengo 4 es una locura vos al no tener control a río revuelto que es que no digo que nos roben por favor mirá que los funcionarios que tenemos en farmacia yo que las recorro son espectaculares gente comprometida con el vecino ¿verdad? yo he ido a policlínicas que a veces pues si esto está mal mientras no estaba el médico pero ya sabía que tomaba el remedio la presión igual el funcionario se la daba y después le pedía son irregularidades que yo no te las podría decir pero a mí me encantan porque le solucionan la vida a la gente yo me encontré con gente muy comprometida de funcionarios pero claro lo que pasa y también pacientes que levantan en 4 policlínicas en distintos puntos y ahora vos con estos sistemas vas a tener todo uniformatizado el tema de informática nace nosotros en enero vamos a alargar los programas informáticos que para mí son tan igual que importante que el hospital del cerro la inauguración de eso y te explico por qué nosotros no tenemos control de los funcionarios no hay un sistema hace que paga 32 mil millones de pesos en sueldo por año para 35 mil funcionarios liquidamos con una calculadora ¿vieron las calculadoras viejas? que tienen el rollito papel se trabaja con esas calculadoras un grupo de funcionarios y con planillas que vienen a mano gente que marca con el dedo gente que marca con tarjeta gente que marca de cuadernito y así se manejan los puntos de aso hay un sistema ahora informático que va a tener el control de todos los funcionarios yo tengo funcionarios que tienen 400 días de licencia para tomar ¿no te das cuenta de lo que significa eso? eso significa que si es un médico y va a tener 400 días de licencia va a estar dos años y pico tres sin que yo pueda ocupar el cargo porque es un funcionario público que tenés que esperar a que baje ¿verdad? sin poderlo cubrir esos son pasivos ocultos que tienen las instituciones que están saltando ahora vamos a informatizar recursos humanos que sale eso en enero y vamos a informatizar todo el sistema GRP de compras voy a tener el control de toda la factura de los insumos que hace compra ya empezamos a comprar porque este sistema está funcionando bárbaro y va a permitir mucho orden y mucho control mucho orden y mucho control y tener claras las cifras de lo que es ves si yo ahora estoy en el sistema informático me decís de Rubifeng uno llama y te dice mira Rubifeng tenés tanto tenés en tal otro lugar si la gente tiene problemas con esto que se comunique con atención del usuario de ACE que hicimos una oficina y tenemos para poder sacar esas dudas que tiene le cambio de tema usted sabe es consciente porque me imagino que las ha padecido que su relación con el círculo católico usted estuvo allí como directivo ha estado durante esta administración bajo sospecha digamos en la medida que usted está especializado en la gestión de centros de salud y tiene experiencia en eso es lógico que esa experiencia venga del sector privado claro ha estado bajo sospecha algunos de los acuerdos que ha habido con el círculo católico en distintos ítems que no es lo que me interesa profundizar ahora mi pregunta es si usted ve un problema a trabajar desde el punto de vista institucional para blindar suspicacias en su caso o en futuros casos que esa situación se puede repetir si viene alguien del sector privado y en general el sector público necesita captar talentos del sector privado para desarrollar sus políticas esta situación se puede plantear podríamos entrar en los casos concretos pero ya lo hemos hablado en otras oportunidades y son varias las situaciones que se le han planteado pero mi pregunta es si usted ve ahí un tema institucional a saldar o a mejorar para blindar la gestión de ACE o de la salud pública en general de este tipo de suspicaces mira te agradezco la pregunta porque sale y yo creo alguno puede pensar digo siempre pasa cuando vos haces administración de salud cuando tenés una especialidad médica obviamente no vas a trabajar decir solo trabajo aquí yo creo que si una persona hubiera salido porque solo tenés que ser de ACE capaz que no permitís un desarrollo tan grande de la institución esto bien claro digo todo y lo explicamos en el parlamento horas porque nos llamaron el círculo católico trabaja con ACE desde el 2010 siempre fue el principal prestador ¿verdad? sobre el 2017 18, 19, 20 el principal prestador a ACE de venderle servicios ¿verdad? CTI emergencia internación atención en el interior porque el círculo absorbió muchas instituciones del interior que se fundían y son en los únicos lugares donde está donde hay en Cardona por ejemplo el único sanatorio que trabaja una puerta que trabaja las 24 horas todos los días del año es el círculo católico porque el otro prestador privado cierra 15 días el sanatorio y ACE no tiene bloque quirúrgico un ejemplo que te doy y estos son convenios 2010 y que antes del círculo era la motorista que estaba anterior o sea que son históricos y lo otro todos los convenios y se maneja esto por convenios por convenios que controla el tribunal de cuenta que lo vota el directorio en su conjunto cuando se habla de esto esto es hablar mal del resto de los directores que tengo yo tengo el doctor Marcelo Sosa vicepresidente un abogado que conoce mucho y ya fue director de ACE anteriormente era director vocal se acuerdan cuando era por la oposición un director por cabildo abierto Pablo Cabrera el director por los funcionarios de ACE que está toda una vida Natalia Pereira son el directorio estudia vota en conjunto están las partes de las gerencias que son gerencias que no son nuestras inclusive muchas vienen de gerencia de periodo anterior como yo que sé la gerencia asistencial que después van al ministerio de salud pública donde lo evalúa a la Junaza y lo evalúa la ministra o el ministro y lo firma pero con estudio de la Junaza y después van al tribunal de cuentas donde el tribunal de cuentas reavisa y después cuando se paga cada factura la interviene el tribunal de cuentas digo esto es tan claro y ACE lo necesita digo ACE necesita trabajar con prestadores hoy el círculo no es el principal prestador de ejemplo Casmus mucho más grande de cómo está vendiendo le compramos también al hospital de clínicas le compramos todo a Fepremi o sea que nosotros tenemos y lo que pasó con el convenio de Casa de Galicia ahora obviamente el círculo tuvo un aumento porque antes de cerrar Casa de Galicia ACE tenía un convenio con Casa de Galicia que fuimos nosotros que conveniamos la primera vez con Casa de Galicia porque antes se compraba directo todo a Casa de Galicia y a Casa de Galicia fue por ejemplo el principal prestador en venta 2015 en toda esa época y lo que se hizo ahora fue sumar el círculo vendía camas de CTI y Casa de Galicia cama de moderado se adecuó ojo se sumó las camas de moderado a las camas de CTI es sumar dos convenios ¿verdad? ¿y usted piensa volver a Casa de Galicia al círculo católico luego de dejar ACE? yo no pienso mirá yo digo no sé dónde voy a volver a trabajar digo no sé yo del círculo porque capaz que digamos ojo el círculo es una muy buena institución me encanta digo no 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 sé dónde voy a trabajar después pero creo que vamos a seguir ganando y capaz que puedo seguir en ACE digo perdón no es político esto porque yo no lo hago pero tengo muchas esperanzas de seguir un tiempo más uno precisaría estar 10 o 15 años en ACE para poderlo cambiar ahora esas cosas que Nico hablaba de las suspicacias perdón que el círculo comprar el edificio de Casa de Galicia con un préstamo del Banco República alimentó esas suspicacias te voy a decir una cosa que está buenísimo no me corresponde decirte pero porque es como te digo esto fuimos al Parlamento 18 horas con el Ministerio donde fue la Junaza fuimos todos y está bien claro hay que leer un mamotreto así de 18 horas ¿no? primera cosa Casa de Galicia la sierra la justicia yo te digo una vez mirá esto no te lo podría decir así nosotros que conveniábamos con Casa de Galicia cuando estaba abierto me acuerdo cuando el ex presidente que es una persona que yo valoro muchísimo Alberto Iglesias porque lo conozco a la vez y es muy buen es buen gestor lo que pasa que agarró una institución que venía 20 años para atrás era inlevantable me acuerdo que previo a agarrarlo le hicimos ese comentario con un grupo de amigos esto es el hombre nosotros le arreglamos los convenios como estaban no arreglamos hicimos los convenios como había que hacerlo que hicieron todo el periplo fueron por el tribunal de cuentas ¿qué comentario le hicieron? esto está fundido le comprábamos camas no, no cuando le comprábamos camas que ya lo venía haciendo Marcos Carambo hicimos todo me acuerdo cuando dan el concordato ellos dan el tema del concurso ahí se presentan ante la justicia después es la justicia que cierra Casa de Galicia el 23 de diciembre ese que fue horrible fue la justicia que lo cerró no fue el Estado que lo cerró y ojo y Casa de Galicia no solo tenía ese problema tenía problemas hasta asistenciales desde hace le cubríamos guardias de cirugía guardias de cirujano plástico le mandábamos alguna otra especialidad que necesitaba porque no tenían como cubrir la justicia lo cierro tema de la justicia no fuimos ahí el tema del remate fue un remate público en el cual hubo competencia en el cual obviamente se presentó el círculo católico se presentó universal con Kudan y yo concurrí y concurrí porque si no había el primer remate se acuerdan que quedó desierto el segundo remate era por la base de 12 millones y pico de dólares que desde hace yo siempre quise tener ese para transformar un hospital y no era por el hospital del cerro porque eso ya estábamos en marcha con el hospital del cerro yo quería mudar parte del zambua para ahí porque en el zambua tenemos deficiencia de edilicia lo que yo el presupuesto de hace yo ya lo tenía comprometido totalmente porque todo ejecutable con las obras que estamos haciendo y nosotros nos quedábamos si no se remataba si nadie presentaba la base era la esperanza que yo tenía por eso yo concurrí con Fernando Blanco que es del Ministerio de Economía y el presidente de la Junaza porque ahí se lo quedaba el Estado y yo hacía el hospital y lo otro que presentó el círculo católico en ese cuando comparecimos obviamente eso no le corresponde el círculo nunca sacó un préstamo es más cuando fuimos al Parlamento eso lo pueden buscar en la versión taquigráfica presenta el círculo que una nota que nunca sacó un préstamo es una línea de crédito que tienen de siempre y de hecho hay un informe ahí del Banco Central en el cual muestra que no hay un endeudamiento ni se sacó la plata para eso o sea que acá se corrieron cuestiones yo digo o sea que el dinero del Banco República era una línea de crédito previa no me corresponde a mí hablar por el círculo y te lo estoy diciendo por una nota que leyó el Ministerio de Salud Pública fue José Luis Saldés y la Presidenta de la Junaza en el cual el círculo había presentado eso con un informe del Banco Central también o sea que se corrieron una serie de bolazos con esto disculpen la palabra disculpen la expresión o por estar mal informado que ahora la información de eso la concurrencia al Parlamento fue enorme ¿verdad? con todo lo que y con toda la documentación que presentó la Junaza por el tiempo y todo que se le hizo la intervención última y chiquitita por lo que le preguntaba Nico usted renunció a su cargo en el ministerio en el círculo católico exacto y mirá que cuando había un reclame que lo largan ahí que dice que decía que yo era socio del círculo católico socio afiliado no socio no socio dueño porque hay gente que tiene el concepto a veces mis hijos me dicen vos papá ¿cuánta plata debemos tener? por favor era un reclame que se hacía de los que trabajábamos adentro que decía soy fulano soy socio porque socio por afiliado pero era le traslado la última para que te lleven los deberes una psicóloga del hospital de las piedras dice que no hay psiquiatra con lo cual no hay recetas de medicamentos psiquiátricos en el hospital de las piedras tengo cargo yo para que anote y trata de solucionar no te agradezco en Canerones pusimos psiquiatras aumentamos si precisás más mirá no te quiero mentir pero en Canerones pusimos como 5 o 6 psiquiatras en el departamento te estoy hablando para poder hacer no en vano las consultas de psiquiatría de 88 mil 800 de psiquiatra general de 88 mil consultas en un semestre en el 19 hoy tenemos 180 mil ok o sea que vos ahí tenés como se fue aumentando pero falta por eso preciso más años y creo que vamos a poder continuar cuando nos preguntaste eso muchísimas gracias por estos minutos un placer y a las órdenes siempre hacemos un corte al regreso tenemos una mesa de lavados de activos con Jorge Chediac y Leonardo Costa